hola hola mis chicas y mis chicos bienvenidos un día más a este su canal mi nombre es caury castillo para los que no me conocen están pasando por aquí por primera vez en el día de hoy como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su apoyo y a esos nuevos suscriptores que van llegando muchas gracias por estar aquí muchas gracias por suscribirse al canal y mi gente en el día de hoy les traigo un vídeo súper hermoso es la decoración de mi sala para esta temporada de pascua la cual espero que sea de todo su agrado si el vídeo le gusta no se olviden de regalarme su like y si usted está pasando por primera vez pues le invito a que se suscriba que es totalmente gratis pero antes de mostrarle este vídeo quiero hablarle de que estuve recibiendo un mueble de la compañía de ernest el cual vamos a estar mostrándole en este vídeo así que espero que me acompañen hasta el final para que vean qué bello mueble estuve recibiendo de parte de ellos así que vamos al vídeo del día de hoy miren mi gente por aquí les estoy mostrando ya el mueble como viene súper bien empacadito en su caja ahí tiene la marca de ernest que es con quien estoy haciendo la colaboración como les dije anteriormente y por aquí vamos a iniciar a destapar el mueble le vamos a estar mostrando un poco de lo que fue cuando lo estuvimos armando aquí lo estamos destapando la caja el esposo de mi amiga está destapando lo que es la caja para mostrarle el mueble para luego estarlo armando ustedes van a ver qué hermoso es este mueble miren cómo vienen trae sus todas sus piezas traen lo que es un manual para estar armando el mueble leemos el manual para que se nos haga más fácil en realidad no es tan difícil armarlo no es difícil se toma un poco de tiempo eso sí pero se arma súper fácil usted toma su manual y pues el manual le va diciendo todos los pasos que se necesitan para usted armar su mueble este mueble está súper hermoso yo se lo voy a estar mostrando más adelante para que ustedes vean qué belleza de mueble por aquí como les dije el esposo de mi amiga está armando el mueble para ya más adelante mostrarle cómo se ve miren mis chicas y mis chicos aquí en este vídeo en la cajita de descripción yo le voy a estar dejando el link directo a la página de ernest y también si me des si me dejaron algún código de descuento se lo voy a estar dejando por aquí este mueble en las en la parte miren aquí en las esquinas en los laterales trae esa hoja como este diseño en hoja que está hermoso es así en color dorado por aquí ya el mueble está casi casi armado les faltan algunas piezas pero como ustedes saben no le puedo mostrar el proceso completo por aquí ya le estoy mostrando el mueble armado miren qué cosa más bonita esos detalles que tienen la puerta en color dorado y en los laterales de cada lado también trae ese ese como este diseño de hoja en metal súper lindo el mueble es súper espacioso en la parte de adentro como ustedes ven se se abre así como a presión usted lo empuja para adentro y pues las puertas abren súper fácil en la parte de adentro usted puede estar guardando decoraciones sus platos aquí le voy a estar mostrando lo que yo estuve lo que estuvimos poniendo en la parte de adentro por el momento se ve así pero usted lo puede utilizar como les dije para meter ahí lo que usted considere ya sean sus decoraciones y todas las cositas que usted pueda meter ahí porque es súper espacioso y tiene una excelente calidad y por aquí le estoy mostrando cómo estuvimos decorando lo que es el mueble miren qué cosa más bella ese es un mueble para tv pero usted lo puede utilizar en cualquier parte o área de su casa dependiendo para lo que usted lo quiera es súper práctico que es lo importante y por aquí le estoy mostrando que es bastante grande el mueble por lo que usted puede tomar ese mueble para usted meter dentro lo que usted considere así también ahorramos un poco de espacio tenemos donde meter nuestras decoraciones podemos meter lo que son platos toallas un sinnúmero de cosas porque es súper práctico el mueble y muy espacioso así que mi gente quiero agradecer a ernest por enviarme este hermoso mueble que está súper bello a mí me encantó y una excelente calidad yo los invito a que pasen por su página el indirecto lo voy a estar dejando en la cajita de descripción para que ustedes pasen y pues también pueden adquirir este mueble para sus hogares y si pues por si acaso no quieren este pues ellos tienen un sinnúmero de muebles de diferentes estilos para cada gusto color o sea que hay al escoger así que muchas gracias de nuevo a ernest por enviarme este hermoso mueble por aquí le estoy dejando unas cuantas fotitos para que usted vea cómo se ve a mí me encantó está súper hermoso así que los invito a que pasen por su página el indirecto lo voy a estar dejando en la cajita de descripción como ya les había dicho para que usted vaya y aproveche y compre sus muebles porque ellos tienen una gran variedad de muebles credenzas mesas de centro un sinnúmeros de artículos los cuales tienen muy buen precio les digo porque este mueble tiene una excelente calidad así que aproveche y pase al link para que usted vea la gran variedad de lo que ellos disponen en su página así que muchas gracias a ernest nuevamente por colaborar con este canal así que mi gente después de mostrarle este hermoso mueble que estuve recibiendo ahora sí vamos a pasar con lo que es la decoración de mi pequeña sala para esta temporada de pascua primavera así que espero que me acompañen hasta el final para que vean la belleza de decoración que le vamos a estar haciendo a mi pequeña sala y mi gente por aquí vamos a iniciar a mostrarle lo que es la decoración de pascua que estuve dejando en mi hogar por aquí por esta mesita simplemente estuve poniendo este jarrón agregue este libro con este otro jarrón citó le puse esos tulipanes blanco y esos huevitos hay en color rosita también agregue este conejo y esa lupa y por el sofá estuve agregando este hermoso conejo miren que cogí más bello lo estuve poniendo por ahí seguido de este otro floreado con estos colores rosaditos y se ve así si usted no lo quiere poner así pues simplemente el de conejo lo pone delante del de las flores hay un hay diferentes formas de uno poner los cojines pero a mí siempre me gusta como ponerlo de esta forma aquí le estoy mostrando que estuve dejando mis cortinas blancas mayormente esas son las cortinas que yo dejo siempre cortinas blancas porque siento que son más prácticas y así pues no tenemos que estar cambiando cortinas cada vez que vamos a hacer una decoración simplemente las cortinas neutrales pues son la forma mejor y más económico de usted decorar porque así no hay que estar gastando en cortinas aparte de que se ve más elegante siento yo por aquí le estoy mostrando que también para allá en el comedor tengo el mismo tono el mismo color que estoy utilizando como ustedes saben en mi área de café también estuve utilizando ese colorcito así azul y por aquí en mi mesita de centro le estoy mostrando que estuve haciendo este arreglo que está súper hermoso me encantó como se ven esos esas combinaciones de colores y por aquí les muestro que estuvo poniendo ese conejito y pues este portabela en forma de flores por aquí mi gente les muestro estos candelabro que estuve recibiendo fue un regalo de una amiga es tan bello bellísimos miren qué cosa más fabulosa están súper bello yo les dije que le iba a hacer un vídeo con algunos regalitos que estuve recibiendo pero en esta ocasión le estoy mostrando las cositas así quizá más adelante no sé si haga algunas compritas o algo lo integre ahí las cositas que faltan por mostrarle si no se lo seguiré mostrando así cuando los ponga le voy mostrando esos candelabro me estuvo regalando una amiga es tan hermoso vino conjunto a otro a una bandejita que también se parece que también está muy linda que más adelante se las estaré mostrando y por aquí le estoy mostrando cómo se miran lo que es mi mesita de centro en combinación con mis muebles la alfombra blanca la estuve dejando y en la mesita del televisor estuve poniendo este jarrón con estos tulipanes blanco en el centro agregue este libro con este arreglito de flores en color rosa sea un rosa bien bonito y estuve añadiendo este pajarito por aquí también aquí en la esquina agregue esos candelabros que más adelante se los voy a mostrar mejor que también fue un regalo de mi bella amiga a la cual ya le estuve agradeciendo por todas esas cositas bellas que me estuvo enviando y mi gente esto fue todo por el videíto del día de hoy esperando que le haya gustado quiero invitarte a que si es tu primera vez te suscribas y que actives esta campanita de notificaciones así no te pierde ninguno de mis próximos vídeos también quiero invitarte a que pases por la página de ernest que estuve dejando el link en la cajita de descripción para que adquiera tus muebles a tu gusto ya que ellos tienen variedad en su página así que bye bye bendiciones y los veo en un próximo vídeo bye bye